y muy buenas aquí mainek y vos comentando de creeper y se me llama robo gameplay de minecraft y estamos con gutenberg y rao hola 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 aquí aprovechando del verano lo que queda ya mojándonos un poquito porque ya va a venir otra vez frío bueno el otoño y bueno esto lo quería decir la segunda temporada estamos otra vez aquí con esta semilla guapa que he cogido yo que hay un castillo en esta semilla han dicho y bueno por lo cual vamos a jugar y el primer episodio como siempre hago digo que siempre hacemos una casa pues a ver no esta vez vamos a explorar un poquillo de lo que es el mundo y ponerme los comentarios cómo quería la casa en el árbol de qué materiales por ejemplo suelo de piedra de paredes de madera en la casa que tiene el árbol en una montaña normal ya me lo diréis todos vosotros en el desierto en los prados vale y bueno aquí vamos a empezar con gutenberg y con Rao hace una temporada lo primero vamos a coger madera es lo que hay que hacer ya empezamos con un pollito la única comida de este video al pollito no se les mata mano vamos a coger mano vamos a coger yo a mí yo me acuerdo dónde están los hierro esas cosas mira saltamos al agua al agua no minéis no minéis no minéis que vamos a explorar el mundo tío venid para arriba no van no minéis no vayáis a la mina mina tío venid para acá que este gameplay es para mostrar el mundo ya lo he dicho tío minais ya lo haremos en otro vídeo tío eh manu eh manu eh manu voy a hacerme una espadita y voy a matar un poco de piedra y después de aquí dame ahora un poquito de comida Rao vale vamos a coger piedra ahora con este pico y hacemos un horno y herramientas de piedra pero no vamos a minas sino de una montañita porque has dicho antes porque has dicho antes espada de piedra y pico de piedra eh como que espada de piedra porque nos vamos a hacer una espada de piedra no hay un horno no voy a minar ni nada estoy aquí en un cogiendo el trece bueno si vamos a coger un porque también pagan un horno y se quede el carbón si hay suerte vamos a poner aquí llevo ocho por ahora yo siempre cojo trece de piedra señores porque me da tiempo de hacerme un horno un pico y una espada de piedra ya me está invitando el martín ya me está invitando el martín tío vale vamos cogemos esto Rao mete la comida en el horno pero hay carbón no le meto madera eh y entra no 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 se queda arriba hay carbón ven pa acá no me da igual no 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 va a empezar a comer que me muero pero una vez vale bueno venga gente se esquecen horas y bueno chicos ah eh lo que os quería comentar también de la nueva de una nueva cosita vale que es lo malo que cuando me cambié antes tenía mi nexbox superman pero cuando me cambié el nombre a my nexbox un page lo malo que cada cada gente que le daba suscribirse algunos no le salían pero la mayoría si le daba el botón de suscribirse y le salía error 404 hemos perdido suscriptores por eso vale y bueno perdido no no se han podido suscribir virgente desde que y ahora he arreglado ese ese problemilla y ahora he conseguido en dos días 8 suscriptores podríamos tener ahora mismo un montón de suscriptores más por lo menos llegar ya hasta los 100 así que si ahora si os he intentado suscribir y no podéis seguir viendo los vídeos dadle ya a suscribirse que ya os irá lo siento por este fallo y gracias a todos por ese apoyo diario y bueno a ver si podemos hacer especial 100 que tengo muchas ganas de hacerlo con ustedes espero que sea guapísimo con todo mi cariño y bueno eso es lo que quería comentar y también que esta temporada de Minecraft vamos a intentárselo lo mejor posible si os queréis unir dejadme vuestro game tal como siempre y os unéis y pero mientras que no clonéis diamantes ni nada porque yo cuando hago serie no quiero clonar porque soy de trampa y bueno eso es lo que quería decir tío mis zanahorias tío y espero que cojáis con mucho cariño a esta serie a esta semilla poniéndole con toda la cara que tiene Raúl te encuentras una manzana lo que te gusta mira a ver a ver a ver a el Raúl le gusta las manzanas y ahí a poner el calvo Vale, cogemos el cabecito Y también Si de aquí os gustan los videos Dadle like, que no se olviden Que así podemos darle un apoyito Más al canal Y también compartir los videos Como siempre hacéis mucho de ellos Que la verdad es muchísimas gracias A todos los que comparten el video Y tocan un like con ese video Porque están apreciando todo lo que estoy haciendo Porque lo hago para que os disfrutéis Y todo Y Rao y Gutenberg ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí cogiendo Piedra Tío, que tíxones estamos, ¿no, tío? Ya con este carbo Aquí sin hablar ni nada, tío Y es que no nos revenimos, tío Es que este verano ha sido horrible La verdad Este verano ha sido horrible Según el trabajo Y en Minecraft Llevamos un día de verano Y madre mía, que calor hace Que estoy hasta sudando, tío Madre mía Mira, que tengo la cara hasta de amargao de la vida Yo voy a programar más el mundo Lo que se dice esto Y cortaremos el video para que me digáis Lo de la casa Manu, aquí atrás Manu Pero tampoco digáis que queréis que la casa se haga con un bloque de diamante Que eso ya es imposible Ven con un bloque de oro Con materiales básicos Si queréis Manu Tengo una manzana Ven aquí, tío Que te voy a la comida Raulito, te voy a torturar, ¿vale? Te voy a enseñar cómo como la manzana, ¿vale? Toma, mano Y yo me caigo, tío La semilla está chula, ¿eh? En verdad LOL Un bloque flotando Podrá haber Herobrine En esta nueva actualización De Minecraft No Herobrine en verdad no existen Esto es un drama que se invienta con esta gente Que no En Xbox existió Herobrine Que en beta Sí, pero en beta Madre mía Como es Como me caigo el agua, ¿eh? Yo, Manu ¿Te quieres dar comida o no? Pero, bueno Que yo ya tengo comida Pero que tengo Toma, toma Toma Bueno, pues me quedo Raulito No me da comida Ah, ahora sí, ¿no? Gutemir, ¿tú qué estás haciendo? Voy a enseñar a Raulito Cómo como la manzana Y sabor Raulito, ¿dónde estás? Que el pollo a mí no me gusta Yo nunca me como pollo ¿Qué hago? Sí, te va a gustar Está muy malo Pues te doy una de estas Mira, Raulito Raulito Cómo, cómo, cómo Cómo la manzana Manu, mira Mira, os voy a enseñar a vosotros Cómo comer a la manzana La comilla Está rica, ¿eh? Ya les voy a enseñar Cómo comer una zanahoria Y yo cómo matar un arquero Raulito Le hace la del tiburón Manu, toma No, 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 no 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 Pero estos son mots A mí me gusta matarlos Con tiburón Toma, Manu A ver si encuentro un respawn A ver si encuentro un respawn De bajo agua A mí no me gusta el pollo De bajo agua Decirme eso cuanto antes Para hacer cuanto antes El capítulo Gracias a todos por este apoyo Dadle a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Todos Venidse aquí Y vamos a despedirnos todos Decir adiós todos Y vamos a despedirnos los tres juntos ¿Dónde estáis? Hasta luego Ven para acá, Raul Salto de pico Y ahora tú, Gutenberg Casi No, vamos a despedirnos también en agua Antes de que se acabe el verano Agüita Ahora tú, Gutenberg Solo faltas tú Mierda Mi hermano Mi hermano Mi hermano detrás Venga, Gutenberg Que quiero ser loco Mi hermano detrás No, hermano No me des la espalda Raul Sama Raul Tú no mire Que a los Enderman Se los carga vivo Que mi creeper Tío, pero Como eres un Enderman Y te estás duchando, tío Te estás bañando Tío, sin morirte Y esto, tío Yo voy a por mi ojo bonito ¿Sabes? Yo me voy por mi ojo bonito Así que Adiós, Raulito Va a matar a Raulito Por su ojo bonito No toques el ojo bonito Que ese es de Phillip Mierda, mi hermano Hermano Hazte una foto conmigo No, no, no Mejor no No quiero la foto conmigo Toma, toma, toma Muere, muere Lo mata a Picasso Raulito con la cabeza de No, que adiós, Guttenberg Ya vamos a despedirnos Raul, ven Ven donde antes Nos despedimos Bueno, dándole a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Y mata a Manu Porque se te gozó No, no, no No, no, no No, no, no A mí no No, no Tío, Gutten, tío Gili Mata a Guttenberg Al Raul Con este final guapo Y yo Gutten No, no me mate No, no me mate Que me caen pocas...